muy buenas pilotos hoy vamos a probar este estabilizador de la marca holgen modelo pro 2 que lo podéis encontrar en amazon luego abajo os dejo el link de compra por si alguno está interesado y en su momento pues bueno probamos lo que son los estabilizadores de teléfono móvil y me quedaron un poco las ganas de ver cómo funcionan los estabilizadores para cámaras deportivas este es uno de ellos es uno de los que le he visto mejor pinta la verdad es que funciona bastante bien ya veréis vosotros las imágenes y espero que dejéis en los comentarios vuestra impresión sobre este aparatito adelante vídeo esta es la caja en la que viene el y este de prodos y vamos a abrirla a ver cómo es y a ver qué tiene en el interior veis que viene en un maletín que sirve para transporte y también para almacenarlo en el interior tenemos instrucciones un cable usb que supongo que servirá para cargarlo varios pequeños cables que vamos a utilizar para poder cargar la cámara desde el estabilizador un mini trípode y el estabilizador esto es por lo tanto lo que nos llega cuando compramos el estabilizador vamos a hacer como siempre un pequeño focus en el estabilizador viene el estabilizador la verdad es que la primera impresión que da es una impresión de calidad es son todo piezas de plástico no hay ninguna pieza metálica pero bueno tiene una empuñadura de goma tiene bastantes botones y bien terminados a mí la impresión que me da me recuerda mucho al dejo tallos mobile que probamos la vez anterior sobre todo por el tema de acabados y luego bueno también tiene aquí la conexión para lo que sería el trípode y demás que veíamos en el dejo tallos mobile luego también da la impresión de que es muy pequeño esta es una de las ventajas que tiene sobre lo que serían los estabilizadores de teléfono móvil que los de cámara deportiva son más pequeños y más compactos veis que la diferencia de tamaño es bastante importante aquí los brazos son mucho más cortos porque al final estamos hablando de una cámara más pequeña mientras que en los de teléfono móvil los brazos son bastante más largos le voy a quitar el protector y qué es lo que tenemos bueno en el lateral tenemos cuatro leds que nos valen para saber cómo está cargada la batería 4 al 100% 3 son al 75 2 son al 50% y uno es al 25% en la parte trasera tenemos un gatillo que si presionamos una vez nos va a pasar al modo deportivo y si presionamos dos veces nos recentra lo que sería el estabilizador y en la parte delantera tenemos lo que es el joystick para mover la cámara a los lados una luz azul que se está aquí que es la del bluetooth nos indica si está conectado o no y esta lucecita que utilizaremos para el tema de los modos aquí tenemos lo que es el manejo del tercer eje el que no manejamos desde el joystick esto es el rol y luego este botoncito aquí el del punto rojo es el de puesta en marcha y apagado por supuesto con este otro botón que es el de los modos y según las veces que brille el botoncito de moda de arriba podemos seleccionar los cuatro modos que tiene en los cuatro modos vamos a tener opción de anular o de cerrar alguno de los ejes o los tres ejes en total o dejar los tres ejes abiertos del todo según lo que vayamos a grabar y según lo que nos interese en el otro lateral como os decía teníamos una rosca para conectar el trípode y luego aquí oculto bajo una goma tenemos por un lado lo que es una entrada de usb estándar para sacar corriente de lo que es las baterías internas para cargar cualquier cosa y por otro lado también tenemos esta usb micro que se utiliza para cargar desde un cargador de teléfono móvil en la parte de abajo tenemos lo que son los datos de entrada y salida de voltaje alguna información más sobre el aparato y sobre todo esta rosca para conectar el trípode en la parte superior tenemos por un lado este pasador que utilizaremos para sujetar la cámara a lo que sería el estabilizador y cabe destacar aquí esta pequeña trampilla que veis aquí que como veis si la abrimos tenemos una toma de mini usb que es la que utilizaremos con los otros cables para cargar ya sea la cámara o el aparato que utilicemos en el estabilizador como os decía también trae un pequeño trípode que le ajustaremos aquí en la parte de abajo y podremos situar lo que es el estabilizador fijo de forma vertical el estabilizador lo utilizaremos principalmente con este tipo de cámaras tipo lo que sería gopro pero de las alargadas en las tipos sesión porque son las que mejor encajan y la verdad es que la lente queda bastante más libre también podemos montar una cámara tipo sesión pero como veis queda un poco amorfo el montaje si queda lo que es el pasador pero queda torcida no queda bien encajada y por otro lado también tengo mis dudas de que podamos ver el pasado lo que es en la imagen de vídeo por lo tanto yo no lo recomiendo queda muy chulo pero no lo recomiendo para este tipo de cámaras un tema a tener en cuenta es que en lo que es la cajita está entra perfectamente ya con la cámara montada por lo cual podemos utilizar la caja para guardarlo e incluso también para transportarlo ya que lo podemos agarrar bastante cómodamente de aquí y se lleva en cualquier sitio y no ocupa mucho la puesta en marcha es presionando este botón y veis que la estabilizador ya va a la posición central automáticamente con el joystick moveremos la cámara arriba abajo izquierda y derecha es muy sencillo y con la otra opción como os decía hacemos lo que sería la el movimiento de rol aparte de esto pues la función que hace es la de estabilizar la cámara como veíamos la anterior vez veis la puedo mover incluso la ponte lo puedo utilizar para lo que sería pues para hacer panorámicas y tal y cual y podemos mover la cámara según nos vaya apeteciendo siempre pues bueno con una imagen bastante estable como habéis visto el estabilizador también tiene bluetooth y tiene también una app y esta app pues está un poco más limitada que las apps pues de los estabilizadores de teléfono móvil porque bueno al final la cámara no es la que lleva la app sino que la app va en nuestro teléfono que puede hacer bueno pues sobre todo lo podemos utilizar el teléfono móvil como control remoto del estabilizador para moverlo para un lado y otro y luego bueno pues para recentrado y poquita cosa más el tema de velocidades y demás alguna configuración otra de las ventajas que tiene este estabilizador frente al de teléfono pues es sobre todo el tamaño en la principal ventaja que le veo es el tamaño veis que queda mucho más compacto y mucho más pequeño que lo que sería el estabilizador de teléfono en los brazos son más pequeñitos son más recogidos incluso pues lo podemos meter en la bolsita esa sin ningún problema y además pues no llevamos un teléfono grande como llevamos en este caso por lo tanto es algo más discreto tú con este aparato pues al final llamas la atención si vas con él por la calle mientras que con este no llamas tanto la atención eso sí el estabilizador de teléfono móvil pues tiene la ventaja de que tienes varias funciones pues como seguimiento de objetos y demás desde el mismo teléfono y al final lo puede pues manejar desde aquí lo que sería el estabilizador sin ningún otro problema mientras que aquí bueno pues lo que vas a hacer es grabar pero básicamente todo lo que necesitemos lo vamos a tener en esta opción además pues bueno vamos a poder prescindir de tener que usar el teléfono móvil que en algunas ocasiones puede ser interesante por otro lado este estabilizador incluso pues bueno si se moja un poco no tiene problemas según el fabricante muy bien pues ya lo hemos visto un poco por encima y vamos a ver qué tal funciona yo lo voy a usar con esta cámara que no tiene ni estabilización digital ni nada para que veáis mejor cuál es el funcionamiento estas son las imágenes que he grabado este fin de semana en san sebastián aprovechando el veranito este que estamos teniendo en octubre y bueno como veis el resultado es muy parecido al que tenía pues cuando hice la comparativa entre los dos estabilizadores para teléfono móvil y bueno parecido pero tener en cuenta una cosa en este caso estoy utilizando una cámara de 24 euros que no tiene estabilización digital ni nada parecido mientras que en el otro caso estaba utilizando dos iphone 7 que si llevan estabilizador digital y siempre pueden corregir algo lo que es la estabilización o los defectos de los estabilizadores veis que el resultado es muy muy parecido a los que vimos anteriormente pues tanto al dji osmo mobile como al otro de marca blanca desconocida y en poco podemos diferenciarlo si estabiliza bien lo que es el horizonte está totalmente quieto no se mueve mientras que bueno las objetos cercanos pues por la propia física de estos estabilizadores se mueven ligeramente se notan los pasos sobre todo en lo que son los árboles cercanos arbustos cercanos los objetos que tenemos cerca aunque en lo que tenemos lejos no vamos a notar estos pasos sí que es verdad pues por ejemplo que para hacer panorámicas el joystick viene muy bien hacemos unas panorámicas muy suaves y muy uniformes por otro lado no vamos a necesitar trípode para sacar tomas estáticas porque estabiliza perfectamente las tomas estáticas para eso no hay ningún problema y lo que son ya los travelings pues bueno queda un resultado correcto no perfecto pero bastante correcto respecto a los otros estabilizadores de teléfono móvil entonces pues es muy parecido lo que es en el resultado yo no veo diferencias la ventaja que tienes que es más pequeño que no necesitas un teléfono móvil y que puedes llevarlo todo en una cajita pequeña sí que por ejemplo el nuevo dji osmo mobile es plegable y entonces ocupa tan poco como este pero bueno este cuesta bastante menos otra de las ventajas pues no tenemos que equilibrar el estabilizador ya que viene ya pre equilibrado para las cámaras y como apenas pesan lo mismo no vamos a tener que andar alargando o estrechando brazos en contra pues en los teléfonos móviles podemos tener otras opciones dentro de las apps como sería el seguimiento automático de objetos o para alejar los objetos cosa que en este caso no podemos hacer no sé vosotros veréis cual los convence más es desde luego pues en lo que es calidad de materiales y calidad de acabados está muy bien de precio tampoco está muy exagerado es similar a los otros que veíamos y yo la verdad es que lo veo como un buen complemento pues a las tomas cinemáticas que vayamos a hacer con algunos de nuestros drones espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en la siguiente hasta la próxima chau Gracias por ver el video.